Distintas, ¿no? Un proceso de ensayo, de error, de búsqueda y luego ya es como una exposición, ¿no? De tu trabajo, de tu punto de vista que tú tienes sobre el personaje, junto con el director, evidentemente. Yo ya he empezado a grabar, ¿eh, Roger? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo me gustaría preguntarte por qué eres actor, por qué un día decides ser actor. Pues porque de pequeño me he subido a un escenario y me gustó. Y entonces decidí que quería hacer eso. Y no hay más. ¿Y qué obra era? Pues eran los Pasturets. Los Pasturets. Yo soy de Sabadell y cada Navidad la hacen, ¿eh, allí? Sí, aquí es una obra. De Folk y Torres. De Folk y Torres. Sí, lo hice como 5 o 6 años más, imagínate. Y era muy chiquito, ¿eh? Tendría como, no sé, 10 o 11 años. ¿Y qué es lo que más te gusta cuando dices sí a un personaje? ¿Qué es la parte del proceso que más te gusta? ¿Qué más disfrutas? Me gusta mucho trabajar con el texto. Buscarle, si es un buen texto y está bien escrito y tiene sustancia. Es muy... Me gusta mucho el proceso de cribaje, del porqué de las palabras, ¿no? Por qué se dicen las cosas de una manera y no de otra. Entonces eso va componiendo un tipo de personaje concreto, ¿no? ¿Eres de esos actores que intenta meter cosas tuyas en el personaje hablando con el director o sigues la línea? Depende, depende. Depende del proyecto, depende del personaje, del texto. A veces depende si... A veces hay incluso directores que te piden que les... O sea, que te proponen un texto pero que ya no te lo proponen como una cosa fija, sino como una cosa para... Como un primer esbozo de trabajo. Entonces tú a partir de ahí puedes... O sea, te dejan participar. Siempre, siempre intento presentar una propuesta, no ir ahí de vacío. Entonces a partir de ahí pues trabajar con el director y a fin de cuentas el que manda es el director. Y es su punto de vista lo que tú tienes que expresar. Pero siempre es bueno intentar de meterle ahí algo personal, ¿no? Así que hace que el trabajo sea más... Te lo haces más tuyo. ¿Y de los personajes que has hecho? ¿Qué es lo que más te ha motivado de, por ejemplo, no sé, del mar? ¿Qué te motivaba de ese personaje? Uy, del mar me motivaba muchísimas cosas porque era mi primera película, era mi primer proyecto cinematográfico. No sabía ni lo que era una cámara, ni un foco, ni una marca, ni nada. Entonces fue como un... Una aventura total. Total, total. Era totalmente virgen de todo. Entonces para mí fue como cada día ir ahí y alucinar. Alucinar. Pero bueno, después se ha ido convirtiendo en experiencia y en otras motivaciones que vas encontrando. ¿Y eres de esos actores que necesita entender al personaje de una manera profunda o no... O sea, creértelo de una manera... O sea, aunque sea un personaje difícil, complicado, complejo, ¿necesitas entenderlo de arriba a abajo? Sí, me gusta entender al personaje. Es muy difícil interpretar una cosa que no puedes entender o que no puedes explicar. Si no puedes explicar una cosa o no puedes transmitirla a un papel, por ejemplo, es muy difícil que la puedas interpretar porque el proceso de asimilación no es completo. Entonces vas muy perdido. Para evitar eso, pues hay que hacer mucho trabajo de mesa, mucho trabajo con el director y pensar mucho en el personaje y tenerlo siempre muy presente. ¿Y de qué personaje estás más contento de los que has hecho? Tanto de teatro... Por ejemplo, teatro. Yo no soy de los que... A mí me gusta... No reniego de mi trabajo. Sí, me gustan cosas. A veces... Incluso a veces, pues, de proyectos, ya no el personaje, sino que sacas otras cosas que te sirven para otro proyecto... Siempre sacas cosas del trabajo. Siempre te devuelven más de lo que te das. ¿Pero hay algún personaje que le tengan mucho cariño, por ejemplo, en teatro? Sí, hay unos cuantos. Ahora, por ejemplo, que estoy en el libro haciendo El enemigo del pueblo, este personaje me lo quiero muchísimo porque... me lo paso muy bien haciéndolo. Luego también me acuerdo de cuando hicimos... ¿Cómo se llama? En el TNC, mi primera obra que hice aquí como más profesional. El TN del Ismore, que hacía un terrorista irlandés muy noco, no sé qué. Claro, a veces ya no por el personaje, sino porque es una primera vez o una primera vez que trabajas con un director o hay algún actor con el que siempre has querido trabajar y te sale la oportunidad. Entonces, eso motiva. ¿Cuándo te sentiste actor por primera vez? Pues, no lo sé. Yo intento hacer lo mejor que puedo, ¿no? Sí, no lo sé. Nunca lo he pensado, eso. Me sentí actor por primera vez, pues, cuando, pues, lo que te digo, cuando salí ahí en un escenario a hacer los pastores de Folky Torres, sin saber lo que era un actor, yo percibí que ahí había, era un espacio, un ambiente, una cosa que a mí me atrajo, como una cosa que noté que eso, que yo estaba bien ahí. Entonces, supongo que esa fue mi primera sensación de ser actor. Aunque, ya te digo, tenía como 10 o 11 años, pero luego persistí en esa sensación y aquí estoy. Y en esta película del Elegido, ¿cuál es tu personaje? Bueno, yo soy Capitán Vidal, que es un personaje que es un... un capitán que está luchando con los... coño. ¿Revolucionarios mexicanos? No, 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 no. Está luchando aquí en España con los republicanos. ¿Republicano? Y entonces están en la guerra de Guadalajara y ahí llega Ramón Mercadé, lo traen ahí para luchar y yo soy el capitán del grupo y entonces estamos ahí, tenemos como un... Bueno, él pasan unas cosas, él me acaba salvando a mí la vida y nos reencontramos cuatro años después en México, exiliados y bueno, pues con todo lo que eso conlleva, ¿no? Se perdió la guerra, tal, pero seguimos con nuestras ideas del comunismo y del cambio social y de... que ahora les... ahora seríamos como antisistema. ¿No? Que has pasado a la actualidad. Y entonces, bueno, pues hay este reencuentro ahí con Ramón. ¿Y cómo... 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 cómo ruge Casamayo, de otra generación completamente distinta, veas al Capitán Vidal? Pues no lo veo tan lejano, la verdad. Al fin y al cabo es una persona que lucha por sus ideales, que... que... lucha con su vida para defenderlos y... y eso pasa ahora también con nuestra sociedad. O sea que no estamos tan lejos de... como quisiéramos de ese punto. ¿Eres de los románticos que piensan que las cosas pueden cambiarse? Las cosas siempre pueden cambiar. En realidad las cosas siempre cambian. Lo que hay que hacer es que cambien a mejor. O sea, siempre estamos en un mundo cambiante. Que no cambien para estar siempre igual, ¿no? Exactamente. Se han ganado muchas cosas. Se han ganado muchas... Se han perdido muchas también durante el camino, pero se han ganado y se van a ganar más. Y esta parte de... de la guerra y después... bueno, la parte de México se rodó en México, supongo. Y la parte de la guerra, ¿dónde se rodó? ¿En Guadalajara? No, esto lo... bueno, no, no, lo rodamos aquí en... esto es un... Sí. Es un decorado de unas trincheras, unas bombas que explotan... Sí. Y todo esto que se rodó en Gallifa. Gallifa. Que es un pueblo que está... Sí, cerquita. Sí, aquí cerca. A una hora y media de Barcelona. Sí. Y será Guadalajara. Sí, pero París también se ha rodado aquí. No sé si hay escenas de Moscú que también se han rodado aquí. Esto es el mundo del cine. Sí, es así. El otro día fui al seminario de Orson Welles y Esteve Riembao, de la Filmoteca, habló de una secuencia de la coronación del rey en campanadas de medianoche. Y en la misma secuencia, cinco planos seguidos, están rodados en cinco localizaciones diferentes, pero en la misma secuencia funcionan. ¿Ah, sí? Sí, es impresionante. Bueno, eso son... Eso son los que yo podría en la gente. Pequeños de este tipo y de este tamaño. Pero sí, o sea, el cine es así. Sí. Te dicen que estás ahí, tú lo ves ahí por una pantallita y te lo crees. Si vieras todo lo que hay alrededor, dirías que es todo una farsa y que es todo mentira. Pero ahí está la magia. Si pudieses elegir un director y un personaje, ¿cuál elegirías de toda la historia del cine? O un personaje que te haya emocionado hace poco de alguna película clásica y dijiste, ¿cómo hubiera molado interpretar a este hombre? Hostia, no lo sé. Ahora me coge sembradas. Alguien voló sobre el nido del flujo, por ejemplo, está... Me encanta el personaje que hace... John Nicholson. O cualquiera, ¿no? De todos los que hay. Sí, cualquiera de ellos. Blade Runner, por ejemplo, me gusta mucho la ciencia ficción. Y el personaje que hace el Kruger del... ¿cómo se llama? El replicante. Nexus 6. Este, pues, me parece fantástico también. No sé. El Richard Howard, que no me salía, que era un actor holandés. Sí. Hice unas películas muy chulas con Paul Verhoeven en Holanda. Ajá. Delicias turcas, está muy bien. Es una peli muy escatológica, ¿eh? No sé si está ahí, quisiera llegar, pero bueno. ¿La cosa más rara que has hecho como actor? He hecho cosas, por suerte, muy diversas. Desde un cantante travesti hasta todo tipo de militares, perdedores, héroes, he hecho de todo. Pero me gusta tener este abanico de interpretación. ¿Y qué le motiva más a Roger cuando tiene que elegir un personaje? Yo pocas veces puedo elegir un personaje, sinceramente. A mí me llega un proyecto y lo que intento es pasármelo lo mejor posible haciéndolo, interpretándolo. Pero no, la verdad es que no tengo un don tampoco de, no, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No, no, no estamos, no estamos. Gracias a mí ya no estoy en ese punto, ni mucho menos. ¿Y el alma del actor es el teatro? No, no. El teatro es otra plataforma. Ahora mismo pues está el teatro, está el cine, está... Hay muchísimas más, incluso están las performances, hay muchas cosas diversas donde el actor puede intervenir, videoarte, hay un montón de historias. El teatro es la forma más clásica de la interpretación, pero no eso, ni es la única, ni... Y está bien que no lo sea, ahora mismo, en realidad hay muchos actores que ya no hacen teatro. El teatro es muy exigente, es una disciplina que te exige estar siempre muy presente, muy concentrado, entonces es complicado. A mí me parece impresionante lo del teatro, que un grupo de personas se dediquen a ti durante un tiempo, me parece emocionante. Hay que aprovechar eso, máximo. Intento hacerlo. ¿Y eres de esos actores que les ha picado el gusanillo de escribir o dirigir cosas? Sí, la verdad es que sí. De escribir también, lo que pasa es que le pongo una cosa como muy difícil. Mucho, mucho. Muy difícil. Y dirigir me gustaría también. Es una idea que se ha ido como... Ha ido creciendo dentro de mí desde hace unos años atrás. Supongo que también porque... Pues vas haciendo, vas haciendo cosas, vas haciendo cosas. Te vas imaginando tú también cómo lo harías, cómo lo dirigirías, cuál sería tu punto de vista. A ver, como me gusta mucho el trabajo de mesa, de desgranar un guión o un texto o lo que sea, entonces... Sí, me gustaría dirigir. Igual tengo suerte algún día y me lanzo al ruedo. Es una responsabilidad muy importante. ¿Pero dirigir en el teatro o en el cine, por ejemplo? Seguramente en el teatro. Es una... Sí, yo en realidad vengo más del teatro y es como una cosa que la tengo ya como más en la sangre. ¿Y sería más un autor clásico o algo tuyo? No sé. Me estás preguntando. Estoy preguntando aquí en la bola del mundo, ¿no? En la bola del futuro. Sí, me planteo como una hipótesis lejana. Pero sí, me gustaría dirigir... Supongo porque me gustaría dirigir actores. Sí, todo el... Cómo les podría manejar, cómo... De qué manera les podría sacar lo mejor que ellos pueden dar, ¿no? El... Ahora que están haciendo la retrospectiva de Orson Welles, tiene... Hay películas, por ejemplo, una de Filmando Telo, que aparece todo el proceso de cómo trabaja con los actores, cómo ensaya, como aquella de Berman tras el ensayo, ¿no? Que hablaba... Hay un montón de cosas sobre el proceso actoral y de cómo se llega al final a presentar una... Mira, nosotros ahora estuvimos en el Teatro Nacional haciendo el arte de la comedia, que me hizo más. Y han rodado un documental... Bestial. Sí. Lo ponen cada jueves en el Canal 33, se llama Teatralia, y es muy interesante porque no es solo el trabajo del actor, de los actores o actrices, sino la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la traducción, cómo... O sea, todo lo que engloba el hecho teatral en sí, hasta que se pone en escena. ¿Y hay alguna película que hayas visto que diga, esta refleja muy bien lo que es el mundo del teatro? Hostia, no lo sé. No te sabría decir. No, lo siento. Yo no soy muy cinéfilo. No, eres más teatrero, ¿no? Sí. En el buen sentido de la palabra. Porque es una palabra que tiene connotaciones cómicas, ¿no? Sí, no, no. Soy teatrero, sí. No soy muy de... O sea, me gusta actuar. Pero no soy muy, hostia, de esta peli y tal, o de estos actores, o soy fan, o soy tal, o de teatro, no, voy a ver estos. O sea, sí, también, ¿no? O sea, me recomiendo una peli, pues la voy a ver y tal. Pero no es eso que tenga ahí libros de teatro, libros de ahí en casa y tal, no sé. Por ejemplo, soy muy comiquero. Me gustan mucho los cómics. Y ahí sí que me paso horas en las tiendas buscando. Pero a mí, en realidad, lo que me gusta es actuar. Es que me den un papel y que yo me lo pueda trabajar, trabajar con el director y a mí eso sí que me gusta. Pero no soy un fanático de la... Pues eso, de ir a ver películas o ir a ver teatro y así. Y en el personaje de Panegre, ¿qué te lanzó más...? ¿Qué idea te daba este pobre diablo o este perdedor, no? ¿Qué idea te daba? Me daba mucha tristeza el personaje de Panegre. Es un personaje muy... Pero tiene mucha dignidad. Sí, sí, bueno, una cosa no quita la otra. En realidad es como, al final, es como un mentiroso. Es una persona falsa que se ha traicionado a sí mismo y ha traicionado a su hijo, a su familia, a sus ideales, a su vida entera. Y aún así, al final, se sacrifica para salvar a su hijo. Era un personaje muy bonito de hacer y con muchos matices. Me lo pasé muy bien haciendo... Fue complicado llegar a... Sí, fue complicado, sí. Mira, estoy muy contento de la peli, ¿eh? Viendo cosas, evidentemente, habría escenas que acabo en Dios. Pero eso también da... Eres exigente, ¿no?, con tu trabajo. Sí, muy exigente. Sí, porque me gusta mucho. Entonces disfruto mucho haciéndolo. Y cuando hay una cosa que no estoy contento, pues dices... ¡Joder! También es difícil, ¿no?, llegar a decir... ¡Qué bien he estado en esa peli o en esa obra, ¿no? Sí, mira, la escena que estoy con mi hijo, que me van a matar, esa secuencia para mí es una maravilla. Estoy muy contento de esa secuencia. Creo que es de las mejores que he hecho nunca. En cambio, hay otra que estoy en la prisión, que me vienen a ver mi mujer y mi hijo, pues que no me gusta nada. Sí, sí. Sí, nada. ¡Qué mal estoy en esa secuencia! Y estamos hablando de la misma película, pero... Pues ya ves. Sí. Y ahora para terminar, que me está gustando mucho esta conversación, por cierto, yo siempre acabo con las mismas preguntas y es la... ¿Qué obra de teatro o qué película cambió tu mirada como espectador? Pues mira... Obra de teatro cuando vi... Terra Baixa con Lluís Omar, que era también muy joven, yo vi La Filla del Mar, con Pere Arquilloé en el Romea. Pues yo vi... Vi Terra Baixa y Maricel. Maricel. Más o menos por la misma... Terra Baixa con el Fabián Puig... Con el Fabián Puigserver, ¿qué hicieron? Yo quería ser actor. Cuando... No, no, con Lluís Omar. Lluís Omar. Ahí decidí que quería ser actor. Cuando vi estas dos, que no tienen nada que ver una con la otra, pero yo también soy músico, soy pianista, entonces vi Maricel y me quedé... Buah, encantado con la música y todo. Creo que era el primer musical que veía y me dejó muy impresionado. Y con Terra Baixa, con Lluís Omar, me pareció también una cosa increíble, entonces ahí creo que decidí que quería ser actor. Ahora este mes en El Fenómeno ponen Brigadón, de Vicente Minelli. No, 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 no. Pues es genial, musical maravilloso. A ver si tengo oportunidad... ¿Y de cine? ¿Qué película dijiste guau? ¿No? De cine hay unas cuantas. No recuerdo una película así que me hiciera como hostia, pero hay unas cuantas. Y ahora me harías pensado en un ratito, ¿no? Te diría dos o tres, pero no lo sé. ¿Y tienes algún director de cine de referencia? No, tampoco, tampoco. Los teatreros, ¿no? Los Casabets, Fassbinder, ¿no? Sí, pero ya te he dicho que no soy mucho de... O sea, si tengo la oportunidad de ver una peli de estos grandes maestros, evidentemente que la veo. Normalmente acostumbro... Acabo viendo películas de estas porque necesito velas para... Sí, para algún personaje o algo. Sí, pues, por ejemplo, cuando hice esto del Tinen Denise Moore, pues vi esa del irlandés que se va a Irlanda y... ¿Alguien se llama? ¿Una que hicieron Harrison Ford y Brad Pitt, por ejemplo? No, 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 es mucho, mucho... Muy anterior. Sí. Michael Collins, la de Jim Sheridan con el Daniel Day-Luis. No, no, es anterior. Anterior. Bueno, da igual. El delator de John Ford, por ejemplo. Que también habla de la... Es una de John Ford, pero es una que pasa en Irlanda, que llega un americano y... Ah, el hombre tranquilo. El hombre tranquilo. Sí, con John Wayne, con la pelea que dura todo el pueblo. Pues esta película, que es una gran película, pues yo la vi porque estaba trabajando en... Sí. Tenía que trabajar el personaje este de irlandés, entonces me vi esa película. Sí, que después Guerin hizo Ines Free, que es donde se rodó aquella película. O sea, que para que veas... ¿Cómo voy un poco? Y ahora, para interpretar al Capitán Vidal, ¿has visto algo? Para Capitán Vidal, más que ver, pues aproveché que estaba ahí en México y entonces fui al museo de Trotsky, fui al museo de la casa de Frida Kahlo también, y empaparte un poco y ahí leí una novela que está un poco, pues, la peli ambientada también en esa novela, y un poco así. También a veces hay personajes que... O sea, no hay que darle más chicha de la que... Es más visceral, ¿no? De la que tiene, no. Quiero decir que no hace falta hacer una enciclopedia... No. Depende un poco de lo que te pide cada proyecto. Para este proyecto no era necesario hacer ahí una gran historia, sino tener cuatro puntos concretos claros y con eso va a estar. Pues, Ruyen, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho hablar contigo. Muy bien, pues un placer. Pues espero que te vaya muy bien la vida en general y en particular. Hasta luego. Muy bien, gracias.